Greta Thunberg reclamó este jueves en Davos una presión pública masiva para terminar con los combustibles fósiles y dijo que sin una acción de abajo hacia arriba, los responsables de la crisis climática van a llegar tan lejos como les sea posible. La activista sueca también acusó a los asistentes del Foro Económico Mundial de Davos de alimentar la destrucción del planeta en un evento celebrado al margen del programa oficial junto a otras tres activistas, la ecuatoriana Elena Walinga, la ungandesa Vanessa Nakate, la alemana Luisa Neuber, la sueca de 20 años añadió que los asistentes son quienes están en el centro mismo de la crisis climática ya que son las personas que invierten en combustibles fósiles, sin embargo son las mismas personas que parece que todos confiamos para resolver estos problemas. Thunberg que ha unido fuerzas con las otras tres activistas para lanzar una petición contra los combustibles fósiles cree que sin una presión pública masiva desde el exterior estas personas van a llegar tan lejos como les sea posible siempre que puedan salirse con la suya. Las cuatro activistas lanzaron hace pocos días una petición reclamando a las grandes compañías que dejen de explotar las energías fósiles en un texto que ya suma más de 900 mil firmas. La petición que adopta el tono de documento legal conmina personalmente a los dirigentes de las grandes compañías a que dejen inmediatamente de abrir nuevos yacimientos de extracción de petróleo, gas o carbón. La petición que adopta el tono de documento legal conmina personalmente a los